Blanca, no más Blanca, son cinco adivinanzas Blanca, así que piénsale, Blanca no puede engañar mierda en la cabeza, Blanca no tiene cerebro, mujer, nuestro padre dio ante un cerebro, pero el hombre Blanco, ustedes mujeres, hijo, ahí va la primera, ¿lista? Sí, ahí va, si pierdo le tomo, si pierdo le tomas, ¿lista? ¿Qué tienen las mujeres en el medio de las piernas? Ay, Miguel, pues, 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 ya sabes, ¿qué? Pues no lo puedo decir, pero pues ya sabes, ¿qué? Pues la concha, la papaya, las piernas, las rodillas, Blanca, la chingada, Tío, qué pinche Blanca, eres mal pensada, Blanca, el hombre, órale, para adentro, don Coco, vámonos, y no vas a hacer gestos, Blanca, sin gestos, vámonos, una, dos, tres, para adentro, y el fruta amarillo, bueno, ahí va, va la primera, va la segunda, ahí va, ahí va Blanca, empieza por C y termina por O, está arrugado y todo lo tenemos atrás, el hoyito, ¿eh? ¿el qué? El pedorro Blanca, dice, el codo, Blanca, empieza con C y termina con O, el codo, Blanca, píjate, la no, si dijo mi mamá que no me casara con O, esa está mal, ese debería ser el otro, Blanca, estás bien bruta, Blanca, órale, para adentro y, vámonos, una, dos, tres, ya, Blanca, órale, no, 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 te faltó, Blanca, te faltó, ay, Blanca, fue una chingada, Blanca, ahí va, ¿cuántos de los tengo? ay, no, ya no, ya siento que me tengo, ay, Blanca, si nomás llevas dos, pero no que tú quieras, buena, que papicitares, que sabe qué, ahí va la tercera, ahí va, ay, me hace que me quiera, se haga la borrachita, no, hombre, entra duro, y seco, y sale blandito, y mojado, pues, aquello, hombre, Blanca, son chingas, que aquello, Blanca, pues, pues, el banano, el winnie, el, es el chique, Blanca, el chicle, el chicle, sí, Blanca, el chicle, Blanca, no, la chinga, el Blanca, sí, ¿verdad? pues, ok, yo no te he pesado en el chicle, no, Miguel, Blanca, estás bien, pero bien bruta, Blanca, hasta el fondo, Blanca, no dejes nada, hasta el fondo, Blanca, hombre, Blanca, son puras cocinarlas, las tuyas, Blanca, ¿estás bien? ay, no, ya no, ¿ya no? Blanca, Blanca, en serio, Blanca, soy chingadeada, las tuyas, Blanca, ¿qué? como que me quiere salir lo artístico, cántate una canción de las jilguerías, Blanca, venga, ya, de tu roco pecho, Blanca, venga, ya, tú sabes cantar, amor, si cuando le ponemos el karaoke, no me te avientas una de las jilguerías, a ver, échale ahí, vámonos, una, dos, tres, ay, te dejo esos dos pesos, paga la renta, de las jilguerías, Blanca, no la chingues, pues, es que esa fue la que se me vino del repertorio que tengo, a ver, otra vez, ¿lista? de la jilguería, de acuerdo a la familia, ok, va a la otra, va a la otra, va a la otra, ¿qué tiene pelos por fuera y está húmedo y por dentro? a ver, ¿cómo? dice, ¿qué tiene pelos por fuera y está húmedo y por dentro? no, pues, 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 ya sabes, oh, mi Blanca, de vuelta, blanca, no, mi Blanca, dice que yo soy el lepero y por la saco, blanca, estás peor, blanca, tienes pura mierda en la cabeza, blanca, en el cerebro, ¿qué es? el coco, el coco, el coco, está hablando por dentro y pelos por fuera, el coco, y húmedo por el agua, venga de ahí, mi amor, venga de ahí, ¿estás seguro? dice que de ahí, dice que el coco, ¿a no es la del vato gacho? de la cinería, a ver, pues, cántala, blanca, no me, blanca, no aguantas tú a tomar, blanca, en serio, blanca, no, para adentro, cálmate, ¿lista? a ver, es que tú eres que querías, a ver, blanca, ya estando, que estamos centrados, y el viernes, ¿me dejas ir con mis amigos? sí, hombre, ¿en serio, blanca, sí me dejas ir? ay, en serio, blanquita, ay, pero yo te quiero un chingo, mi amor, te vas, hombre, te vas, ¿te voy? sí, me te voy, ¿me voy, blanca? sí, te voy, oye, blanca, mi comadre dice que la voy a ver, blanca, también, sí, yo me veteo, ¿en serio, blanca? no, todo lo estoy grabando, blanca, por si, si te echas para atrás, blanca, todo, todo grabado, ¿eh? 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 sí, ¿me voy a ir o no? sí, me quiero, ah, bueno, bueno, ¿a dónde? no, pues nomás, hay unos tacos ahí, el último, blanca, ¿listo? tres, listo, ahí va, tengo un par, van colgando, y al caminar, se van desplazando, ¿qué son? por los huevos, es por demás, es por demás, los brazos, blanca, los brazos, tengo par, y se van los brazos, blanca, y van colgando, por los blanquillos, igual, vas caminando, y se van, ¿no? blanca, son los, blanca, el último, blanca, el último, blanca, el último, blanca, apúrale, perdiste, blanca, ¿cómo te sientes, amor? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes, amor? bueno, relájate, no va a pasar nada, tú déjate llevar, órale, pinche, abuela presumida, dame tu chonchol, ¿eh? ¿eh? ¿quieres que te cuide, que te haga las duras? vente, vamos a, vente, no va a pasar nada, vente, paulaca, no va a pasar nada, blanca, vente, vente, hace un mes, toca, vengase, mija, acá hay un dulcito, acá hay un dulcito, es un dulzote, ¿eh?